El sistema estatal DIF también está pidiendo el apoyo y la solidaridad de todos los ciudadanos para que donen víveres a las personas que resultaron afectadas por la explosión, esta explosión terrible de gas LP que vivimos el domingo. ¿Qué se está solicitando? Si usted puede y tiene la posibilidad de dar done, nosotros veíamos el reportaje de mi compañera Rubí del Razo, donde había personas que decían que estaban solas, que no tenían que comer, que no tenían ni un peso, algunos que tenían la fortuna de estar con sus familiares, pero todavía hay muchos en albergues y para ellos se necesita esta ayuda. Frijol, arroz, sopa de pasta, harina de maíz, aceite, artículos de higiene que son muy importantes, pañales para bebé, toallas sanitarias, agua embotellada. El centro de acopio está ubicado en las propias instalaciones del DIF, que están en el 5 de mayo, número 1606, en el centro histórico. El horario para que usted pueda llevar víveres, si es que puede ayudar, es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.